Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como tú María, tu paso misionero, anima a diario nuestro esfuerzo Impulsa nuestra misión, contigo de tu mano iremos anunciando el amor Vamos a poner los hermanos de Dios Vamos a invocar al Espíritu Santo para que él esté en protagonista de esta pasión Para que él nos salva el servicio que nos sirva en su amor El Espíritu Santo es el corazón de esta conversación de María Santísima, normalísima esposa Ven Espíritu Santo, ven con la poderosa reflexión de María Santísima, normalísima esposa Ven Espíritu Santo, ven con la poderosa reflexión de María Santísima, normalísima esposa Ven con la poderosa reflexión de María Santísima, normalísima esposa Jesús, ven con la poderosa Ven con la poderosa reflexión de María Santísima, localísima esposa Quisiera con fe por amar y presidir, también por ti, y solo por ti. Adoramos, gracias en cada instante, amén. Gracias en cada instante, amén. Padre Santo y Señor con Dios, venimos esta tarde a ofrecer este Rosario misionero por todas aquellas tierras de misión, por aquellos alejados de tu Palabra. Aquellos alejados que quizás también en nuestros hogares existen, que no quieren aceptar la Palabra. Nuestras propias familias tenemos también nuestras propias tierras de misión. Un hijo, una hija, un hermano, comunidades enteras que no reconoce. Por eso venimos aquí en Clientes a ofrecer este Rosario misionero por el bien de todas aquellas familias, comunidades que no reconoce. Dios, ayúdanos a nosotros también con un corazón sencillo a llevar tu Palabra a aquellos que lo necesitan. Padre nuestro, que estás en el cielo, que no reconoce. Padre nuestro que estás en el cielo... Padre nuestro que estás en el cielo... que la iglesia bendita el fruto de tu vientre de su casa. Amén. 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 Dios gloria al Padre y al Hijo que tienes en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Adoremos a Dios gracias cada estante en la vida. Amén. 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 Vamos a la iglesia de los sábados, a la presencia de este Rosario Señor Vamos a arrastrar a los misterios y nosotros porque los misterios y nosotros es la labor misionera de Jesús y la labor de Jesús como discípulo misionero del Padre que nos ha enviado a dar su amor a los hombres En este misterio le damos al Señor la intervención de la Santísima Virgen María en un pueblo de la Iglesia de África para que cada día la salida de la Palabra de Dios que llevan a los misioneros que hayan en la tierra y que a mí me da que llevan a ser manos que los misioneros que han pedido la Iglesia de África y que a mí me da que la Iglesia de África la Iglesia de África y que a mí me da que la Iglesia de África y que a mí me da que se está Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, que nos hagan los ojos, 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 que nos hagan los Dios te salve María y amén de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y te adivisa el fruto de tu vientre Jesús. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 am Cuidas y avivas la fe, que nos mantiene firmes, y en medio de la lucha en pie. María, tú encendiste la esperanza, cuando parecía desfallecer. Por la tortura, del hambre, la violencia, la opresión, tu liberadora, la buena nueva de Dios. María, haz que nuestra vida, sea desde hoy palabra viva. Para continuar tu misión, dame un corazón puro, que solo anhele alcanzar. La salvación que tú das, y llevarla a mis hermanos.